¡Aquí va, ahí va, ahí va, abuelo! ¡Aquí estamos, vamos, vamos! ¡Eso es la lista! ¡Es puro de nuevo! ¡Es puro de nuevo! ¡Hay un 12! ¡Ah, puto! ¡Qué malo! ¡Aquí vamos! ¡Ah, paquí vamos! ¡Baraño, perdóname! ¡Ah, perdóname! ¡Fue, que has hecho! ¡Ya, perdóname! ¡Nadie, perdóname! ¡Aquí vamos! ¡Ah, perdóname! ¡Aquí vamos! no se borran 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 baja aquí hay una cosa una vez ostentito ostentito el chapike modul ivas emos ¡Suscríbete al canal!